Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Vicente Ferrer, presbítero. Hoy la liturgia hace memoria de San Vicente Ferrer, presbítero de la orden de predicadores, quien con tenacidad recorrió ciudades y caminos de occidente en favor de la paz y la unidad de la iglesia. Predicó a pueblos innumerables el evangelio de la penitencia y la venida del Señor. San Vicente descendía de un inglés radicado en España. Nació en Valencia, enero 23 de 1350. Hijo de un prestigioso notario, Guillermo Ferrer y Constanza Miquel, piadosa mujer. Inspirados por las profecías acerca de la futura grandeza de Vicente, le inculcaron desde pequeñito un inmenso amor por Cristo, la Virgen María y una gran caridad por los pobres. Por eso lo nombraron administrador de las generosas limosnas que ellos hacían. Además, le enseñaron a hacer una penitencia todos los viernes en memoria de la pasión de Cristo, y en honor a la Virgen los sábados, prácticas que conservó durante toda su vida. El santo era de inteligencia muy precoz. En 1367, tomó el hábito de Santo Domingo en el convento de Valencia, y con sólo 21 años, fue nombrado profesor de filosofía en Lérida. Siendo diácono, fue enviado a predicar en Barcelona. La ciudad atravesaba entonces por un periodo de hambre, y los barcos que traían el grano no llegaban. San Vicente predicó un sermón al aire libre, en el que anunció que esa misma tarde, en la noche, llegarían los barcos con los alimentos. Volvió al convento, y el superior lo regañó por hacer profecías. Pero en la noche, llegaron los barcos como él lo predijo, y el pueblo se precipitó jubiloso al convento para aclamarlo. Regresó a Valencia, donde sus clases y sermones tuvieron un éxito extraordinario. Su trayectoria espiritual discurrió por senderos penitenciales, pero la estancia en Valencia fue también un periodo de prueba. El demonio le asaltó con violentas tentaciones, y además fue calumniado. Su calidad al hablar, impulsó a la penitencia, y al fervor a numerosos católicos negligentes y alejados de la religión de Dios. La inteligencia, virtud y buen ejemplo, lo llevó a ser bien acogido en la comunidad, y en 1370, profesó. Realizó estudios de filosofía y teología, y cinco años más tarde, fue ordenado sacerdote. Ya avanzaba el sisma de Occidente, y él participó en las discusiones, buscando una sana solución para el bien de la iglesia. Una noche, tuvo una visión, y se le apareció nuestro Señor Jesucristo, acompañado de San Francisco y Santo Domingo de Guzmán, y le dio la orden de dedicarse a predicar por ciudades, pueblos, campos y otros países. Por 30 años, Vicente recorrió España, Francia, Italia y Suiza, predicando incansablemente con grandes frutos espirituales. Los primeros convertidos fueron judíos y moros. Dicen que convirtió más de 10.000 judíos y otros tantos musulmanes en España. Sus sermones eran casi siempre de más de dos horas. Un sermón de las siete palabras duró seis horas. En pleno sermón, pecadores gritaban pidiendo perdón a Dios. Gentes que siempre habían odiado, hacían las paces y se abrazaban. Pecadores endurecidos en sus vicios, pedían confesores. El santo tenía que llevar consigo una gran cantidad de sacerdotes para que confesaran a los penitentes arrepentidos. Vicente censuraba sin miedo las malas costumbres. Invitaba siempre a recibir los santos sacramentos de la confesión y de la comunión. Hablaba de la excelencia de la Santa Misa. Insistía en la obligación de cumplir el mandamiento de santificar las fiestas. Los milagros lo denominaron ángel del apocalipsis, ya que solía recordar los pasajes del texto evangélico, donde se advierte de lo que espera a los impenitentes. Los milagros acompañaron a San Vicente en toda su predicación. Uno de ellos era el hacerse entender en otros idiomas, siendo que solamente hablaba español y latín. Sucedía con frecuencia que las gentes de otros países le entendían perfectamente como si les estuviera hablando en su propio idioma. El objetivo de San Vicente era la conversión de los pecadores. Los últimos años, ya lleno de enfermedades, lo tenían que ayudar a subir al sitio donde iba a predicar. Una vez iniciada la predicación, se transformaba. Se le olvidaban sus enfermedades y predicaba con el fervor y la emoción de sus primeros años. Tenía autoridad moral porque su vida era sencilla y austera. Era íntegro, auténtico, ayunaba, dormía en el suelo y se trasladaba a pie para ir a las ciudades. Solo al final de sus días, como enfermó de una pierna, recorría los lugares en un humilde burro. Su bondad conmovía de tal modo a la gente que, animada por sus palabras, intentaban robarle trozos de su hábito como reliquia. Murió en plena actividad misionera, miércoles de ceniza, abril 5 de 1419, Vannes, Francia. Fueron tantos sus milagros y tan grande su fama, que el Papa Calixto III lo declaró santo a los 36 años de haber muerto. Junio 3 de 1455 Enseñanza para la vida San Vicente fue un predicador incansable de la palabra de Dios y no se detuvo ante las dificultades. Se nos invita a ser anunciadores y predicadores de la Buena Nueva, del Evangelio de Jesús, pero también de nuestra vida misma, por el amor, servicio y entrega a los demás. San Vicente tenía autoridad moral, respaldado por una vida de austeridad, penitencia, integridad personal. El llamado es que nuestras palabras no sean vacías, sino fruto de nuestra profunda unión con Cristo. Oración por los predicadores Oh Dios, Padre de bondad, te pedimos por nuestros pastores, predicadores y misioneros, que anuncien tu palabra en todas las naciones. Fortalece a los predicadores para que, iluminados por la acción del Espíritu Santo, sean portadores de su mensaje de amor y de la Buena Nueva, para que las personas conociéndote, te busquen y transformen sus vidas. Te pedimos, Señor, que los libres del mal, de la tentación de abandonar su misión y del hostigamiento de quienes no tienen fe, Señor, cuida y protege a quienes ponen en riesgo sus vidas para llevar la buena noticia del Evangelio, en medio de dificultades, la persecución y la oposición. Permite que no pierdan la fe, ni la esperanza, y apoyados y confiados en ti, no retrocedan en la misión que tú les has encomendado. Señor, ayuda a los predicadores para que sean sal de la tierra y luz del mundo, frente a tantas personas que no creen en tu palabra y caminan en tinieblas. Oh Dios, concédeles la gracia de permanecer fieles a su compromiso, y que el fuego de tu palabra se mantenga vivo en sus corazones. Bendice a todos los predicadores, y que tengan el don de la perseverancia.